Este fin de año muchas personas prefieren quedarse en casa, pero en otros casos la playa y los ríos se vuelven el lugar favorito de muchas familias. Es por eso que se deben tomar las precauciones necesarias para disfrutar de estos días libres. Si su plan vacacional es ir a la playa o río, tome en cuenta estos consejos. Evite la exposición al sol por largos periodos de tiempo y manténgase hidratado para evitar insolación. Además, utilice protector solar cada dos horas y cada vez que salga del agua. También debe evitar la exposición entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. No ingrese al agua inmediatamente luego de haber ingerido algún alimento. Y se aconseja no dejar a los niños solos, mantenerlo siempre a la vista. Pero otro de los aspectos importantes para tener unas vacaciones placenteras son las precauciones en carretera. Revise muy bien su vehículo antes de salir. Respete los límites de velocidad. No olvide colocarse el cinturón de seguridad. No debe beber alcohol si tiene la responsabilidad del volante y lleve siempre en su vehículo el botiquín de emergencias. De igual forma, no pierda de vista sus pertenencias y no deje objetos de valor a la vista. Tome en cuenta estas recomendaciones para que disfrute al máximo estas vacaciones de fin de año.